Hazme una recolecta de chapa en el 15 que hoy vamos para los transformadores No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo hizo en la bebida esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo hizo en la bebida esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama te de campana T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T C-Campana... No sé como una masta a ti te pone esa mente tal loca No sé como una mata a ti te pone esa mente tal loca No sé como una mata a ti te pone esa mente tal loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mi me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama T.D. Campana T.D. de campana T.D. de campana Tarquin en la casa, papá T.D. de campana 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 ¡Suscríbete!